Hola, bienvenidos al Café Picante número 84, estamos pues en la cuesta de ascenso final hacia las elecciones del 27 de mayo, quedan apenas dos semanas Ana María, buenas noches, tardes, días, ¿cómo le va? Hola, buenas gente picante, nosotros otra vez logramos infiltrar un microfonito, esta vez en el consejo asesor del candidato Iván Duque Allí, en una caverna, estaban los duros, los propios y los impropios del Centro Democrático y afines De alquilar balcón lo que grabamos Pero antes vamos, uy mire como humea esto, a los titulares Chuzamos a Obdulio, Londoño, Ordoñez, Pachito, JJ, Uribe y Duque en el consejo asesor de la campaña de la extrema derecha Tenemos la parodia del objetivísimo y superneutral detector de mentiras a los candidatos en la silla vacía Café Picante acompañó al alcalde Enrique Peñalosa a revisar la tala indiscriminada de árboles en el Parque del Virrey en Bogotá Godofredo Cínico Caspa arremete contra el mal olor de los izquierdistas y pide más limpieza política y social John Wasapp en el Bicentenario de Marx comenta las más célebres frases del filósofo comunista Como les estábamos contando, con Ana María logramos infiltrar un micrófono nuestro del café picante En el fondo, fondo, fondo de la caverna donde se reunió el consejo asesor de Duque Marioneta Y estaban los grandes pensadores, alfiles, directores, esto era la intelectualidad, obviamente dirigida por Álvaro Uribe Vélez Que estaba afilando la estrategia para que Duque sea presidente Los pillamos pues, tienen todo listo para remeter contra Petro con variadas posverdades y mentiras y agresiones Todo con el propósito de que Duque gane Y invitaron a JJ Rendón que es el rey de la trampa y la posverdad Aquí está, en exclusiva para el público del café picante, el platónico diálogo de la caverna En nombre de Uribe, fuente suprema de toda autoridad, declaro formalmente instalado este consejo asesor de Iván Duque Buenos muchachos, empecemos pues Definamos la estrategia para estos últimos días de campaña A ver José Obdulio, vos que sos el más sabido, ¿cómo ves la vuelta? Pues yo creo que para darle un empujón final a Iván, sería bueno hacer un comercial en el cual Popeye la leyenda Llame a votar por Duque a todos los ex convictos, que son cientos de miles A mí ni me parece conveniente, mejor poner a Luis Carlos Restrepo Pues Iván, callate, y mira el teleprompter A ver pues, Alejandro Ordóñez, nuestro Illuminati, ¿qué dice? Yo propongo un cierre de campaña con una hoguera y una quemazón de libros en Bucaramanga Y si logramos echarle mano a una de esas brujas de izquierda, ojalá negra, pues eso aviva el fuego militante Pero, pero, pero es que... ¡Ea de María! ¡Cerrá la jeta! ¡Cerrá la jeta, mi Iván! ¡Ya me tenés aburrido! ¡Esberracado! Pachito, ¿vos qué tenés que decir? Pues miren, la verdad es que me tenés en bloque de electricidad esta vaina Yo propongo aplicarle a Iván una descarga de teaser para que quede lleno de energía para estos últimos días Le están haciendo falta muchos voltios, de verdad A ver Iván, quiero oírte decir sí Sí, patrón, mil veces sí Bueno pues, así, bien obediente Me interesa tu opinión, hombre JJ Rendón Vos sos muy creativo, estás jugado como yo Vale, a mí todo esto que propone me parece bien Pero es que hay que atacar, insultar, agredir, hay que mentir Porque es que sin mentira no hay poder, no hay candidato Yo creo que toca montarle a Petro una posverdad fuerte Y propongo inventar que Petro no solo es catrochavista, vale Sino que no es colombiano, sino venezolano pues Y yo me comprometo a conseguirme una cédula chico y comprar en San Antonio, vale Muy bien, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Muy magistrado Y usted, mi apreciado doctor Fernando Londoño ¿Qué propuesta tiene emergiendo de su colosal cabeza? Miren, todo esto me parece bien, pero hay que conectarlo Eso, eso está bien, corriente alterna Para el cierre de campaña, presidente, necesitamos prever que no solo Petro es el enemigo Hay que desprestigiarlos a todos Armemos una emboscada, una orgía con todiviejas y bajarlo en la calle y Petro Una cosa swingar, y que la grava RCN Televisión y la pase como un reality y listo Y quedan hechos trizas Excelente idea Muy buena idea Muy bien Muy buena idea Bueno, ¿y Vargas Lleras qué? Hermanos de los nuestros, presidente Y a ese le hacemos la segunda vuelta Estoy muy orgulloso de este consejo asesor Una última recomendación A ver pues, Pachito Pues, presidente, que yo sea el candidatillo a la alcaldía de Bogotá Bestia, no es silla antes de traerse Yo lo cambio a última hora y pongo de candidata a Paloma Pero, presidente, pero es que... Sacrifique ese hombre como siempre A ver, Obdulio, ¿algo más? ¿Qué hacemos si pierde Petro en segunda y queda de senador? Le echamos a la cabal, eso lo enloquece A ver, monseñor Toca madrugar el 27 todos a una misa de febrista Yo la doy de espaldas, como nos gusta estar frente al país Doctor Londoño, remate pues Mintamos La hora de la verdad ha llegado ¡Oh! ¡Qué bueno, Ale, qué bueno! ¡Qué bueno, Ale! ¿Qué inteligencia superior? De en verdad, ¿qué sapiencia? Silencio, Buñeco Concluye usted, JJ Este, ¿y si volvemos con lo del muerto bueno? Siguiente pregunta Muchas gracias, doctores Nos vemos en una semana para afinar la puntería Eh, presidente Yo quiero decir algo Es que... José, Obdulio Ponerle el bolsillo de muñeco a mí Qué gallada tan brava A ver, Ana María Según el diccionario de la Real Academia textualmente Gallada Pandilla de niños vagabundos que viven en la calle Bueno, pues Vivir en la calle Tal vez no Pero Pandilla y vagabundos De pronto sí, ¿no? Pues, Ana, nos queda la duda De todas maneras Pero Cambiemos totalmente de escenario Le propongo que de manera solemne Vayamos a qué? Inteligencia Superior Si me olvidaron Dígan de una vez Porque me amarro una piala en la nuca Y me tiro al magdalena Con una piedra amarrado y todo Bíblico Profundo El portal de internet La Silla Vacía Ha desarrollado una técnica editorial Mentirosa Disfrazando su opinión De noticia O de análisis Pues eso es como un engaño Relativamente Se trata de un detector De mentiras y verdades Que le aplican A los candidatos Cada vez que tienen papaya La Silla Vacía Que ha sido un medio interesante Y que uno le día con atención Y con una cierta neutralidad No como nosotros Que somos absolutamente Un medio de opinión De frente a narcomamerto Esotérico Gay y punk ¿No es cierto? Definitivamente Pues se puso de alguna manera La Silla Vacía A quienes queremos De alguna manera Al tono mismo De la prensa hegemónica No, a nuestro nivel ¿Cómo así? De pura opinión Y aquí, mire El que quiera información Pues no Pues difícil Porque con información En este país Toda esta mañana Nosotros sí de frente Estamos polarizados Somos lo que somos Entonces la mañana Pura opinión Pura y física opinión Pero venga Logramos montar una parodia De lo que sería Ese detector de mentiras De la silla vacía Esta vez entre Petro Que todo lo que dice Parece que es mentira Y Fajardo Que según la silla vacía Todo lo que dice es A premio Nobel Parodia Dice Gustavo Petro Yo me llamo Gustavo Petro Urrego Y quiero ser su presidente La silla vacía Falso Petro no quiere ser su presidente Sino que quiere ser presidente Y nosotros no lo queremos Petro No podemos seguir Utilizando combustible Hay que mitigar El calentamiento global La silla vacía Falso Los combustibles No son fósiles Son líquidos Y mitigar Es un verbo Demasiado inexacto Petro Durante mi gobierno En la alcaldía de Bogotá Reduje drásticamente Casi a cero La cifra de mortalidad infantil La silla vacía Falso Petro nunca gobernó Petro Las verdaderas encuestas Se dan en campaña En las plazas públicas La silla vacía Falso Nadie encuesta En las plazas públicas Cuando Petro Las llena Sergio Fajardo Conozco perfectamente La problemática de Bogotá La silla vacía Cierto Como alcalde de Medellín Fajardo estuvo pendiente De comparar La capital antioqueña Con la capital de Colombia Fajardo Yo no soy empleado Del grupo económico antioqueño La silla vacía Cierto Fajardo no es empleado Es colaborador Fajardo Yo no creo que Luis Carlos Restrepo Fuera un criminal Que estuviera armando montajes La silla vacía Cierto Luis Carlos Restrepo No es un criminal Es un fugitivo de la justicia Y él no armó nada Al contrario Desarmó a un falso grupo De la SART Fajardo Petro es algo Que no queremos La silla vacía Cierto Petro es algo Una cosa En días recientes El alcalde Peñalosa Mandó talar Viejos Pero aún robustos Árboles En el parque El Virrey En Bogotá Centenarios algunos Argumentando que se podían caer El talador histórico Arremetió Con los ojos ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Inyectados de cemento Es que en su primera alcaldía Peñalosa ya había Talado media Bogotá Que porque no eran especies endémicas Así que dejó la ciudad Medio desnaturalizada Después de que el jardín botánico Fue corto los árboles Peñalosa regresó Al parque del Virrey Para ver los resultados De su trabajo A punta de motosierra Y El café picante Lo acompañó Bueno Con lo del jardín botánico Ya le di motosierra A todos estos árboles Subversivos y mañosos Al fin se va a ver el sol Para que la gente Pueda broncearse Yo no sé Pero en otra vida Yo debí ser un leñador canadiense No saben El placer que me da Ver caer los troncos Las ramas Las hojas Esto es sexy Es casi orgásmico Este peladero Me quedó lindo Por ejemplo Le voy a echar Una mezcladora entera De concreto Para hacer una plataforma virtual Carajo Si matemos una troncada Transmilenio Por el parque El Virrey Conectamos la séptima Con la autopista norte Es posible encontrar un balance Entre recreación Seguridad Y diversidad El suelo se protecciona Aquí dentro de la ciudad Estos viejos pendejos De estos barrios Protestando Porque les talamos Los chamizos Si es para el bien De ellos Para que no se les caigan Encima Si siguen jodiendo Le digo al SMAT Que se instalen acá Un tombo En cada espacio De un árbol cortado Súper seguro Y hasta bonito Se ve pa' que Me acordé De mi primera alcaldía Cuando batí Récord mundial De tala de árboles Miles Marica Lindo No era una especie nativa A la avenida 19 En el centro La dejé Como un lindo Peladero De puro cemento Esto acá En el Virrey Es tan solo Una primera etapa De tala Me quedan Casi dos años Marica Y voy a talar Todos los árboles Del auto norte Para ampliar el concreto Troncal de Transmilenios Tatunja Talar La reserva Donderhamen El parque Simón Bolívar Para poder jugar Tenis Juguemos en el bosque Mientras Ay no Marica Si ya pasó de moda Juguemos en concreto Mientras El lobo está El lobo está Dos noticias Bastante importantes Tuvieron lugar En los últimos días En torno al tema De la paz La primera noticia Es que muy muy pronto Se conocerán Los primeros resultados De la gran Y importantísima Comisión De la verdad histórica Y dos Con todo Hijo y mil problemas Arrancó La justicia especial Para la paz Paso paquidérmico Algunos colados Contradicciones En la JEP Pero bueno Ana María Profundiza sobre este tema Hace dos semanas Radicaron en el Congreso El proyecto de ley De procedimiento De la justicia especial Para la paz Sin el cual No puede comenzar A funcionar Verdaderamente Vamos a ver Si sale en esta legislatura Y aunque ese tribunal Está a media marcha Ya protagonizó Su primer escándalo Todos pensamos Que iba a ser por corrupción Y terminó siendo Por bullying Pero la noticia Que ha protagonizado La JEP Es por la cantidad De solicitudes Que ha recibido Ya vamos en las 7.392 Buena parte De paramilitares Exministros Exalcaldes Exagentes del DAS Exfuncionarios De la Aerocivil Hasta Migración Y de todas las solicitudes Ya rechazaron 22 Entre ellas Las de los Excongresistas Álvaro Ashton Y David Char Según dijo La JEP La razón Para devolverlos A la justicia ordinaria Es que los crímenes Por los que son procesados No obedecieron O tenían una relación Directa Con el conflicto Sino que eran más Por sus intereses Políticos Y electorales Lástima Porque para este país Era fundamental Conocer La verdad Que ellos tienen Por contar Sobre el paramilitarismo Y especialmente Sobre la parapolítica Que como es bien sabido Tiene más Movida Por intereses Particulares Que por intereses Ideológicos Pero que de cualquier forma Fue fundamental En la consolidación Y desarrollo Del conflicto Aunque existe La comisión De la verdad Y no será La JEP La que le haga El trabajo Lado más oscuro Y más macabro De la historia De este país Solamente lo podrían Contar los victimarios Así que por la salud Mental De los colombianos Que quieren la reconciliación Y pasar la página Del conflicto Esperemos que no sean Muchos los rechazados Y mientras tanto Regresa al café Picante nuestro querido Y evangélico Pastor alemán Después del retiro Casi espiritual De Biblia Morales Su ex candidata Pues el pastor Luterano Él No quiero decir Qué quiere decir Luterano No Asegura que tuvo Una epifanía De carácter Místico-político ¿No es cierto? Y una revelación Que él pretende Confirmar Con la Biblia Con el Nuevo Testamento En la mano El Testamento ¿El Testamento No era un vallenato Escalona? Dios mío Tu sapiencia marxista Que es absolutamente Indudable Va Perdóname que te lo diga De la mano De tu ignorancia bíblica No, pues siquiera ¿Para qué? Aliste en el paraguas Porque viene la catarata De babas De nuestro pastor alemán Hermano Hermana Saludo cordial De nuevo Después de esta Larga ausencia En la que he estado Estudiando En un retiro espiritual Y donde he recibido Una epifanía Hermano He revisado La escritura Y ella me ha revelado Nuestros designios Políticos E históricos Hermano El por qué Nuestro actuar Llevado Por esta Energía Carismática Hermano Y así dice La escritura No lo digo yo En Mateo 25 34 Hermano Encontramos que dice El rey dirá A los de su derecha Bendito de mi padre Heredad del reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del reino Hermano Esto que traduce Que podemos tener Las zonas francas Que queramos Podemos tener Los negocios Que queramos Las fincas Que queramos Porque lo hemos heredado Del padre A quien se lo dijo Hermano A los de la derecha Y también hermano En Juan 21 6 Dijo El señor dijo Echar las redes A la derecha Lo dijo a la izquierda Porque es un peladero Es una discusión Ahí no hay nada Siempre echar Todo a la derecha Hermano Ahí en la senda Y queremos constatar Porque no lo digo yo Lo dice la escritura Hermano En Mateo 6 3 Más cuando tú Debes limosna Que no sepa A la izquierda Lo que hace la derecha Y no tienen por qué Enterarse No tienen por qué Juzgarnos Criticarnos Porque eso es un desorden Son los gomorreos Mientras que los de la derecha Hermanos Somos los del camino Justos Hermanos Y para terminar Para terminar Hermanos Y entender por qué Nuestra pastora Vivian Por qué nuestro Pastor Lucio Y por qué otros Que están en el camino Están en la senda Del bien Mato Con la cita De Mateo 25 33 Dice Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabros A la izquierda Hermanos Está claro En la escritura Hermanos En los designios Del señor Porque quién lo dice Amén Quién lo dice Amén Este es de los Lubertones No, no, no Este es de los De Harry El Lucio Cambiamos de tema En Santa Marta Se armó un escándalo Y en el país También Muy grande Porque Coscorrón Vargas Lleras Decidió Aparentemente Él Utilizar a unas muchachas En tanga Para repartir Propaganda electoral Sí, aunque él dice Que fueron Contratadas por Duque De cualquier forma Se le han caído Las tangas encima Y quién mejor Ana María Para hacer este análisis Farandulero electoral Que la politóloga Uniandina Camila Estefanía ¡Holi! En la política Y en el amor Todo se va Y las campañas políticas Son un poco apolítica Son un poco de amor Así que no se las vengan a dar Ahora mojigatos Con el cuentico ese De que es que un candidato Sacó unas nenas Ahí para repartir volantes Ahí el tema serio Es que si fue Coscorrón Fijo Les tuvo que pegar Para sacarlas A repartir volantes Y si es verdad Que no fue él Entonces ¿Quién fue? Es que mire Si fue Duque Pues uno entiende Que Marta Lucía Hace ¡Off! Fue modelo O sea Cuando era joven Pero entonces Les pudo enseñar a caminar Y ok Pero no creo Que Biblia Morales Haya dejado O sea No Si fue Petro Pues tampoco Porque entonces Habrían salido Con tenis y mochilas Repartiendo aguacates ¿No? Tuvo que ser Fajardo Asesorado por Mocus Que ese Si tiene experiencia En aquello De mostrar sus partes íntimas Para ver si le paran bolas Pero Más allá de quien fue El culpable O no De este asunto Lo importante es que Si fue un atentado Contra la mujer O sea En serio ¿Quién les puso Esos bikinis Tan de quinta Y ni siquiera Les dieron tacones O sea Las pobres nenas Enchancletadas Y encachuchadas En plena vía pública ¡Guau! Y siguiendo con el tema De las elecciones Hemos confirmado En Café Picante Que el Consejo Nacional Electoral Le va a abrir Formalmente Pliego de cargos A el señor César Caballero Dueño De la encuestadora Cifras y conceptos Tras investigación previa Descubrieron que hay Motivos y pruebas suficientes Para abrir una investigación Por violación Al régimen electoral Veamos El Consejo Nacional Electoral Le abrirá en los próximos días Formalmente Pliego de cargos A César Caballero Y a su empresa Cifras y conceptos Por la violación Al régimen electoral En materia de estudios Sondeos Y encuestas De opinión electoral Por haber Supuestamente Violado las determinaciones Del propio CNE En la materia Caballero Ha armado Unas proyecciones Que se presentan Como válidas Y científicas Mezclando Mezclando la suma De otras encuestas Y su apreciación Subjetiva De los resultados Electorales Del 11 de marzo Aparecidas en los medios Estas pseudoencuestas Sospechosas De manipulación Fueron compradas Y superpublicitadas Por medios Como Caracol A quien el CNE Evalúa Si también le abre Pliego de cargos Por la misma irregularidad En dichas proyecciones En contravía De todas las demás Caballero pone En segunda vuelta A Duque Y Vargas Lleras Y excluye a Petro La investigación La obtuvo Por reparto Armando Novoa A mi me encanta Trabajar en el café picante Pero esto Lo hago Contra mi voluntad Es una cosa esa Si yo entiendo A la mayoría Que es un problema Interno que tenemos Pero espero Que no lo hagamos Público No es cierto Pues mira Y te tengo que confesar Que la cosa Pues tiene otros Otros ribetes Porque gofreo En esta nota Que vamos a pasar Habla del mal olor De la gente de izquierda Gravísimo Y como permitimos Además ese man Que debe oler amoníaco No, no Él usa una cosa Que se llama Jean-Marie Farina De Roger Gallet Pero aún así Huele como ¿Sabes? Como que Como a modo ¿A modo? Gofreo, adelante En días recientes Se ha producido Una ola Limpiadora En Witcher Y demás Vainas de esas Con pronunciamientos Muy acertados De la gente decente Sobre la suciedad Física y mental De los desguarambilados Esos de la izquierda Y me uno A ese coro Desinfectante Los de la izquierda Son sucios Nunca se bañan Acumulan Capas de mugre Y grasa Huelen a sovaquina Grajo Y pecueca Tienen mal aliento Y son todos Unos muérganos Que se las tiran De churriados Hay que denunciar Que su fetidez exterior Odece a la podredumbre De su alma Picha Contaminada Piojosa Llena de larvas Y miermas La epidermis De esos piscos Maltrajeados Peludos Mochileros Asuma Lo que por dentro Llevan Basura Podredumbre Peste Bacterias Hongos Y su cara Y su cuerpo Son un territorio epidérmico Lleno de cosas Liendes Peladuras Escamas Pústulas Y barros Que afloran Desde su ideología Malsana Que brota El buladar De su inconsciencia Para no hablar De su estado Permanente Alucinación Chaba O como quiera Que se le pueda llamar A podredumbre Hombres y mujeres De izquierda Todos son Basuqueros Ese conglomerado De petristas Pulgosos Como un tapete viejo Que emanan lucha De clases Con fetidos Vajos Y acomplejados Sueltan Esfluyos Malignos Demoníacos Están reproduciéndose Los lupanares De su promiscuidad Y quieren convertir Al país Haciado En foco De su infección En hediondez social Debemos Detener Esa epidemia A punta De medidas sanitarias Como la limpieza No solo social Sino también Ideológica Erradiquemos Ya ese flagelo Ese azote De pestilencia Físico Conceptual Ácido muriático Disolvente Y bala Señores Bala Que sartal De estupideces Y agresiones Ana María Pues te tengo que decir Que desafortunadamente Esta semana Pues no es solamente eso El godo También se refiere Al tema De un cantante Callejero En Medellín Un señor viejo A quien no lo dejaron Sentarse a la mesa Para almorzar En un restaurante ¿Otra vez? O sea Esto La tapa ¿No? Eso sí Qué pena Pero yo de esta parte Ana María Ana 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 Regresa Por favor John Whatsapp Te espera Guadofredo Cínico Caspa Carajo A mí me dejan Hablar O renuncio Este pasquín Muy bien hecho Que en un restaurante De Medellín No dejaron A sentarse Al borzar En una mesa De un mendigo Cantante Disque invitado Por una joven Persista ¿Quién ha dicho Que un zarrapachoso Desafinado Tiene el derecho A ocupar Sistios reservados A la gente ¿Cómo se le ocurre A la vieja Esa invitada A compartir Un desechable Y además artista Muy bien hecho Que no lo dejaran Atragantarse a ese tipo Que no debe Ni siquiera Saber usar el tenedor A la calle O los paramos O vamos a tener Que compartir Las duchas El palillo Y hasta los calzoncillos Con la gleba alzada Con los arrieros Aguardientosos ¡Viva Nuestro amo Uribe! Ana María Ana María Por favor No regresa Mira Yo te lo juro Negociemos Negociemos Nunca más Dos veces Cínico Caspar Comprometámonos A eso Inclusive con la audiencia Sí, yo sé Que es un poquito Mucho Pero pues Sigamos ¿O qué? Ah, si vuelvo A correr esto No vuelvo Ay ¿Qué hubo grabado eso? Ay, qué pena Qué pena No, vámonos Más bien con La reina de la silicona Siomara Siomara Hola Amores y amoras Hoy estoy estrenando Unos areticos De Amalín de Jabún La aguja de oro De Barranquilla Divino, ¿no? Cómo me lucen Les voy a hablar De diversos temas Porque no tengo Un solo tema Mi Juila ¿Cómo es el asunto Del príncipe Carlos? El príncipe Carlos Está deprimido Porque es el príncipe Más viejo del mundo Y no quiere que en el palacio Se hable de panzas Ni de arrugas Ni de canas Yo le recomiendo Al príncipe Carlos Habiendo escuchado A mi Juila Que simplemente Se mande a hacer Una liposucción cerebral Que consiste en Quitarse toda la grasa De sus problemas De que su mamá La cucha Isabel Ha vivido mucho tiempo Que se quite esa grasa De encima Y que viva feliz Los días de su madurez Siguiente tema Mis amores Yo lo adoro Lo amo El único problema Que tiene Es que no es travesti Como yo Esteban Chávez Ganó una etapa Y va a ganar Muchas del Giro de Italia A mi todo lo que sea Giro 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 Me fascina En todas las posiciones Yo soy Un carrusel De la vida Yo soy una ruleta No tengo destino Ni origen Pero soy feliz Otro tema Shakira Nuestra Shakira Barranquillera Viene El 3 de noviembre A Bogotá En un concierto Factuoso No sé dónde Pero ella llena ¿Cuál es el quisme Que tienes tú Mi amor Mis huilas Sobre Shakira Hay un run run De nuevo De que se separa De Piqué Que se van a dar Un tiempo Mientras dura la gira Ay a mí Lo que me molesta Eso Es que esto se parece Mucho Piqué A las casas de Piqué De todo esto Pues que hay que votar Por Petro A la cordillera central Punto de venta Nos trae Nos trae Crees que Dios Dios existe De respeto De respeto De respeto Que de pan El oro Circula porque tiene valor Pero el papel moneda Tiene valor Porque circula La plata Es el círculo vicioso Del grupo aval Proletarios De todos los países Unidos Mamertos De todas las pelambres Soportaos Los desposeídos Tienen un mundo Que ganar Un mundo De desposeídos No pueden ganar La burguesía No solo forja Su propia destrucción Sino también A su sepulturero El proletariado Las tumbas De la burguesía Las forjan Los sepultureros Un espectro Recorre Europa El espectro Del comunismo Un fantasma Recorre a Colombia El fantasma Del robledismo Max En la voz De Whatsapp Que belleza Si es tan bello Como José Obdulio Gaviria En la voz De Maluma ¿No? Café picante Antes de terminar Les tenemos que comentar Una noticia muy positiva Para La Paz Tenemos información De que seguramente Cuando este episodio Este al aire En Youtube El ELN Y el gobierno nacional Ya habrán Firmado Pactado Y comunicado Un cese Al fuego Bilateral Prolongado Ojalá Se entiende Que este cese Al fuego Para beneficiar La sensación De paz Momentánea Por lo menos Durante las elecciones Del 27 de mayo Pero pues Detrás de ese acuerdo De esa negociación Hay unos avances Muy grandes Con el ELN En términos de negociación Y nuevamente Gracias a Cuba Que nos está apoyando Con ese proceso Después de que Ecuador Se retiró Dos candidatos Dos candidatos a la presidencia Iván Duque Y especialmente Germán Vargas Lleras Han dicho que el 7 de agosto De ser presidentes Cortan totalmente Y acaban el diálogo Con el ELN Es decir Que potencian esa guerra Que está ahí No larvada Sino en crecimiento Eso Ok Aromanjar Está delicioso El mío es un tradicional Muchísimas gracias Aromanjar Una delicia No se olviden Quienes colaboran Económicamente Perdón Con más de 50 mil pesos En nuestras diferentes opciones O sea La baquina Paypal Bitcoin Bancolombia Bancolombia Pues van a recibir Gratuitamente Desde luego Este libro Que se llama Bolívar esencial Con unos textos bellísimos De Bolívar Y de su edecán Luis Perú de la Croa Chao No hablemos más carreta No Adiós Caja Gijer No hablemos más carreta No hablemos más carreta ¿Caja? Gracias.